Así es, muy buenas tardes, pues efectivamente fueron 14 las personas capturadas, todos integrantes de una misma banda delincuencial, acusados de distribuir hasta 9 kilogramos de estupefacientes diarios. Veamos los detalles a continuación. Un trabajo investigativo, uniformados infiltrados y seguimiento constante, permitió que la Policía Nacional en conjunto con la Fiscalía desarticulara una banda dedicada al tráfico de estupefacientes y la cual era subordinada por alias Pichi. Esta organización estaba subordinada a alias Pichi y liderada por alias Papi, quien fue asesinado en el mes de agosto. Mensualmente, esta banda distribuía hasta 270 kilogramos de estupefacientes y utilizaba para este propósito a menores de edad. Diariamente también se distribuían más de 6 mil dosis. Desde el marco de la economía criminal les permitía comercializar hasta mil millones de pesos. El grupo delincuencial operaba como una empresa al servicio del microtráfico, con área financiera, de aprovisionamiento, de seguridad y una más correspondiente al grupo de expendedores. Aquí, en estas organizaciones, están los responsables del tráfico de drogas que están llegando a las zonas escolares, a las zonas de rumba. Aunque la banda contaba con un grupo encargado de advertir la presencia de las autoridades, la policía logró burlar esta situación y capturar a 14 personas y actualmente seguir el rastro de tres más. Muy bien, pues como resultado de los diferentes operativos realizados por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, en los últimos cuatro días se han capturado más de 70 personas acusadas de diferentes delitos. Esa por el momento es la información. Sigan con más de Oriente Noticias.